Este es un avance informativo, Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo, la información es poder y el poder se los da, Arco TV Hidalgo. Hola que tal, este es un avance informativo, aquí en su noticiero Arco TV. Noticieros Arco TV. Gobernador del estado asiste a la primera sesión ordinaria de la comisión de cambio climático. Noticieros Arco TV. Quinta ola de COVID-19 va en aumento, sector salud pide mantener las medidas de bioseguridad. Noticieros Arco TV. En Hidalgo se está concluyendo el ciclo escolar antes del 28 de julio. Noticieros Arco TV. El comportamiento suicida en la adolescencia es un problema de salud pública que se puede y se debe prevenir. Noticieros Arco TV. Policías de Pachuca detienen a hombre por robo de vehículo. Noticieros Arco TV. Este más tendremos aquí, en donde la información es poder y el poder se los da, Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo, Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da, Arco TV Hidalgo. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se los da, Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo. Arco TV. Arco TV. Arco TV. Arco TV. Arco TV. ¡Gracias!